No existe Su mente inquieta se puebla de historias Su cuerpo es solo memoria Es eso que hay que sentir Con paciencia Aquí estamos en nuestra mesa recibiendo a nuestra amiga Teresa Peña ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes Te iba a decir buenos días, vos me acordés con hoy Yo también Es que la costumbre, me siento acá en esta medida y digo buenos días, buenos días Buenas tardes Es la costumbre ¿Cómo anda? Bien, de bien, con la luna nueva, Fito, hasta el 26 de agosto tenemos luna nueva que comenzó el 19 de agosto Así que tenemos este... ¿Luna nueva? Luna nueva Ah, no hay luna Noche de nostalgia con la luna nueva tienen Así que hay que controlarse, ¿no? Porque viste que la luna nueva... Te descontrola un poco Te descontrola un poquitito Se pueden esconderla, gente, como no se ve Para los excesos, decís Totalmente Muy bien, ayer les decíamos que algo estaba pasando porque los aparatos electrónicos, motores y todas esas cosas estaban funcionando Y era verdad Es verdad porque está Urano retrogrado que empezó el 15 de agosto Y va a estar hasta el 14 de enero del 2021 retrogrado O sea, no es que entró y se fue, no Ya explicámoslo otra vez lo que era un planeta retrogrado No es que va para atrás el planeta, sino que es el movimiento, es un movimiento O sea que los otros planetas avanzan y ese queda como más lento Visto desde la Tierra en el cielo, sí, va para atrás Es el único planeta igual que gira de una manera distinta, ¿no? Todos van para la derecha y esto va para la izquierda ¡Mentira! Por eso es el planeta relacionado con la izquierda ¿Cuál era? ¿Urano? ¿Urano? ¿Urano es el único que gira al revés? Al revés de los otros ¡Qué adivino! Yo no aprendí esto en la escuela Por eso se le dice que es el planeta de la izquierda Saturno es el planeta de la derecha Y este Urano es el planeta de la izquierda Yo sabía Totalmente Ay, pero me parece Todos los días, viste que yo todos los jueves te enseño Pero no me parece tan divertido que haya un planeta que gira al revés Sí, sí, totalmente Me encanta Y qué lindo que es, además Porque Urano es un planeta precioso ¿Lo estamos viendo? Sí ¿Aquel? Sí ¿Este? No, ese no Ah, ese no Pero es un color ¿Es lindo? Sí, es precioso Ay, lo voy a buscar Escuchame una cosa Antes de empezar con lo nuestro, que me encantaba Sí Este, creo que teníamos, según me informaba la producción Un pedido que nos ha llegado por WhatsApp ¿Puede ser? Ahí está Claro Domingo 21 de agosto Olla criolla a beneficio del niño Michael Díaz Tiene 8 años Está en tratamiento oncológico en Montevideo Vive en los Molles y necesita la ayuda de todos Se realizará en el centro del barrio 7 de los Molles Por colaboraciones en Almacén del Tigre Con Andrea al 091-6293, etcétera Y con Wilma Rosa dos Santos en otro teléfono Gracias, ayúdenos a colaborar No veía nada, yo discúlpenme, pero ustedes lo están viendo en la pantalla Perfecto Que así sea Que ayude la gente Porque nuestro monitor debe ser muy claro Sí Es de... Es de... Pero bueno Nos estaba contando que Uruguay cumpleaños ahora en unos días Sí Y por lo tanto la carta astral por lo general es de cumpleaños a cumpleaños Claro, es la carta natal del Uruguay ya sabemos que siempre va a ser la misma Exacto Que es del 25 de agosto de 1825 a las 19 horas y 55 minutos en Florida ¿Vos estabas? No, no fuiste Nosotros no fuimos Y no fuimos la noche de la nostalgia de 1825 Tampoco No fuimos tampoco Pero todos los años hacemos la revolución solar O sea, vamos a dar un panorama de cómo va a estar el Uruguay del 25 de agosto de este año Hasta el 25 de agosto del 2021 Bueno, yo te voy a explicar O sea, no nos den muchas malas noticias, Teresa No, no, pero tengo que decir la verdad, Fito Pues yo no voy a quedar como mentirosa Bueno, la verdad, pero suavecita decir Bueno, suavecita puede ser Con una sonrisa Sí, claro Les va a ir espantoso Pero bueno Vamos, no, es esa Es esa la carta La carta que está a la derecha A la izquierda, perdón Es la Es la carta de natal del Uruguay Y la que está a nuestra derecha Es la carta La revolución solar del Uruguay Ah Viste que, bueno Por la carta natal Estamos pasando todavía por cáncer Que yo siempre digo Que va a haber un gran replanteo en Uruguay Que va a ser dentro de dos años O un año y medio ahora Porque ya pasó un año Cuando entremos en el replanteo de Leo Ahí vamos a hacer un giro de 180 grados Y la cabeza de los uruguayos va a cambiar Recuerda que dijimos La cabeza de la gente va a cambiar ¿Para cuándo? La manera de pensar de la gente va a cambiar Y no sabíamos cómo y por qué iba a pasar eso Ya ves por qué fue O sea, la pandemia Ah, ¿y ahora? Claro, sí Pero eso sigue hasta Todavía estamos en cáncer Estamos a los 25 grados de cáncer Todavía nos queda un año y pico Para salir y entrar en Leo Acá Ahí salimos y entramos Leo Ya salimos del punto partil Ya no tenemos el punto partil Este El punto partil es cuando está el puntito amarillo A mí me encantaría pararme e ir ahí ¿Y por qué no venís conmigo? ¿Por qué no voy a hacer? Ya les estropeamos todo a las cámaras Perdón, permiso Esto es así A ver Acá ¿Se ve? Esto es el punto amarillito Espera que se muevan las cámaras Porque ya los estropeamos todos Sí Los enloquecimos Esto es el punto pro luna Que acá es donde está Uruguay Ahí estamos en este momento Y nosotros tenemos que entrar en esta etapa de replanteo Que después va a durar 7 años Ajá Que nos vamos a poner evidentemente encima de Marte Entre dos años exactamente Y eso es un giro de 180 grados Por eso cuando yo hice la carta de gobierno Dije que demoraba dos años y medio En replantear todo O sea que acá es donde se nos va a dar el cambio de cabeza Ahí es donde se nos va a dar el cambio de cabeza Que ya comenzó Que ya comenzó Porque siempre las influencias empiezan dos años antes Y dos años después también continúan Y acá estamos 7 Acá tenemos 7 años de replanteo O sea que vamos a estar 7 años en Leo después Y vamos a vivir como la época Los replanteos y los cambios que se vivieron Desde el año 1900 1930 O sea nosotros vamos a volver Del 1923 al 30 Hubo todo un replanteo Un cambio grande Sí, con la constitución y todo Exacto Bueno, eso es un replanteo que vamos a hacer Si Dios quiere A partir del año del 2022 Si va a haber una reforma grande Constitucional o algo Hay un cambio grande acá Eso ni hablar No me cae la menor duda De que sí lo va a dar Y este Donde se meten las líneas Esto es Por eso te digo Este es un giro de 180 grados en el pueblo Y cambia la manera de trabajar Tiene que ver mucho la tecnología en todo esto también Si nosotros vamos A esta que es la carta del año Ahí nos encontramos Espera, ¿y dónde estamos? Ah, no estamos Vamos a estar acá El martes vamos a estar acá Entonces vamos a tener un ascendente en Tauro El ascendente en Tauro que viene a ser la casa 2 de la carta natal Está marcando que qué es lo que está buscando Qué es lo que se va a dar en este año No sé porque no me acuerdo qué era la casa 2 La casa 2 tiene que ver con la economía y las finanzas Va a haber un gran replanteo O una a tratar de estabilizar O sea que eso es a lo que va la carta del Uruguay A estabilizar la parte financiera y económica del Uruguay Y en eso va a estar Inclusive está Urano ahí Y al estar Urano es de forma súbita Y es por innovación Es por cambios realmente radicales de cosas que van a pasar Pero hablar en Uruguay de un cambio radical es como Sí Porque no somos muy de los cambios radicales Ya está pasando, Fitor ¿A vos te parece que esta pandemia no ha hecho No avanzó 10 años el país en un montón de cosas? Sí Y bueno, eso es un cambio importante Porque te obliga de repente en sistema Cuando se vaya la pandemia Vamos a volver a ser exactamente los mismos tontos que éramos antes Esperá, ahora te lo digo Nos vamos a una pausa Ya volvemos Tenemos más día a día para vos Más cartas Ya volvemos Voy a arreglar una cosita con Teresa Nosotros no voy a ayudar Preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar Bueno, solucionados los problemas técnicos Que teníamos con Teresa Volvimos Volvimos Y yo no voy a hablar porque como nos quedan seis minutitos Sí, tenemos que hacer la carta lo más rápido Bueno, tenemos el ascendente en Tauro Como dijimos en el correo de este año Por supuesto hasta el 25 de agosto del año 2021 Eso quiere decir que va a tratar de mejorar O de alguna manera estabilizar la parte financiera y económica del país ¿Y se logra? Al estar Urano Partil ahí Está marcando que va a haber innovación en el año Por supuesto que acá está marcando que la primera figura Que es el presidente va a estar pendiente de todo esto Acá ya ves que ya Si bien el sol está ¿Quién es el presidente? El sol Si bien el sol está en la casa de la luna Porque es la casa cuatro Y no está bien ubicado el sol en la casa de la luna De todas formas igual Siempre va a estar presente en todo lo que tenga que ver Firma, documentos, cambios de ley, lo que sea Va a estar muy presente siempre el presidente En todo Después marca En octubre En octubre Las mujeres van a seguir teniendo acá en Uruguay Puestos importantes en el correr de agosto de este año Hasta agosto del año que viene Y acá en octubre hay alguna mujer Hay una mujer que va a tener un salto biográfico bastante importante ¿Cuándo? En octubre En octubre O sea que ya te digo que desde octubre igual hasta mayo del año que viene Las mujeres en este país van a tener cargos importantes Ya sea políticos, empresariales, lo que sea Pero marca como que van a tener un éxito en el correr de agosto ¡Ay, qué lindo! Después tenemos todo lo que tenga que ver con firma de papeles o documentos O documentación para la... porque es un año de mucha inmigración igual Los inmigrantes van a seguir viniendo a nuestro país Todo el año, estamos hablando de agosto a agosto Y se les va a facilitar todo el tema del documento Siempre y cuando cumplan con las normas Que de alguna manera... Ha puesto el país Ha puesto el país Son las más blandas de la región Bueno, pero me marca como que van a estar... Por supuesto que la figura principal está apoyando todo eso Y realmente va a haber éxito en eso Grandes transformaciones con gente del extranjero Después los países vecinos Vamos a tener una buena relación Porque está marcado como que va a haber una buena relación con los países vecinos Lo que sí veo acá, por ejemplo, la casa 9 que tiene que ver con el extranjero Está muy buena O sea que van a haber tratados, contratos, todo eso Para mejorar... Y plata, exactamente Hay dinero que viene Puede ser que venga del extranjero por alguna razón No porque gente que venga a vivir a este país Y traiga dinero o traiga capitales para de alguna manera desarrollarse aquí ¿Cuándo me dijiste que es esto? Esto empieza ya a partir de diciembre Bien O sea, después del cambio de octubre De algo que va a suceder en octubre Que va a haber un giro de 180 grados ahí Que tiene que ver con un ente público Con varios entes públicos De lo que va a pasar de octubre De ahí para adelante ya esto se empieza a mover Todo lo que tenga que ver con el extranjero Después otra de las cosas que tenemos también Es la preocupación del año ¿Cuál va a ser la preocupación del año? El trabajo La tónica, eso es realmente la tónica del año La preocupación que va a tener el país O el problema que va a tener el país Tiene que ver mucho con el trabajo Pero también me marca Cuando está Marte en la casa 12 Mal aspectado Hacia la casa 9 Agárrense Acá hay personas de poder Solapadas Trabando cosas O sea, esto está bien clarito O sea, acá tiene que haber alguien O... Algunos O algunas personas Que están como encubiertas Solapados Por eso están solapados Que de alguna manera Trancan todo el tema Que tiene que ver los movimientos De repente De crecimiento laboral O de nuevas leyes O sea, que ahí Algo hay ¿No? Después, la casa 4 tiene que ver con la oposición Con la oposición del gobierno actual Ajá Y acá me marca como que Dentro de todo La oposición con el gobierno A tal Dentro de todo Llega a... Acuerdos Acuerdos A tranzar en cosas Sí, a tranzar en cosas O sea, van a tranzar en cosas Sobre todo en noviembre O sea, ahora Ahora, después del cumpleaños Prácticamente del Uruguay Que va a ser la semana que viene O sea, que algo va a haber Después de... Antes del fin de semana Capaz que es el presupuesto también Porque el presupuesto recién está entrando a estudio ahora ¿Y cuánto demora? ¿Y cuánto demora? Y debe ser como dos meses que demora Y bueno, ves que yo te digo noviembre Por eso Capaz que es ahí que se gana Porque está en sí Y inclusive el pueblo en sí Ay, capaz que no recortan tanto la plata entonces Yo creo que no Porque acá el pueblo en sí Dentro de todo Está sin rumbo Pero no está desamparado No está la población desamparada ¿Está contento? Está contento Si se quiere están en armonía Bien Si bien no tenemos rumbo Y está todavía en una nebulosa todo Me encanta No tenemos rumbo No, no tenemos rumbo Mira, ¿para dónde vas? Porque estamos contentos La machocha Nunca salgaste de muchos De mochileros y todo Vamos a agarrar una mochila Y bueno Es algo así O sea, si bien no hay todavía un rumbo claro Pero si la tiene clara Todo lo que es Digo, el presidente El primer ministro La ministra de Economía Todo eso Tienen claro lo que quieren Porque hay un trígono Hay un trígono de tierra perfecto O sea, lo que está marcando es Seguridad y estabilidad Que se está buscando para el país Se va a venir el timbre en cualquier momento Y se va a terminar el recreo Pero la gente se debe estar preguntando Porque acá confluyen muchas rachas Abril del año que viene Cuando termine turismo Termina turismo y acá se complican Digo, se complican Se le escapó No, no, se complican No, se concretan Se concretan muchas cosas relacionadas con el extranjero Ah, entonces está bueno Que comienzan acá Comienzan en octubre Y acá Todo lo que comienza en octubre Termina acá en abril del año que viene Vamos a imprimir esta carta, por favor Y la tenemos Pero lo bueno de todo esto Es que hay innovación Hay innovación La tecnología tiene un avance tremendo A mí me llama tanto la atención Eso que me decís Sí, la tecnología tiene un avance El teletrabajo vino para quedarse Acá el teletrabajo no se va nunca más Vino para quedarse Y cuando entre Saturno y Júpiter en acuario Es más todavía Mucho más Este programa lo vamos a hacer de mi casa Sí Teletrabajo Los temas de casa Van todos los invitados Van ustedes también para casa Ponemos Zoom Ay, se acabó el recreo Y nos terminó Vení, te invito si querés sentarte Será hasta la semana que viene Sentarte, ponete en cómoda Vení acá, vení acá Perdón Este, si no se enloquecen Sí Este, la semana que viene Nos vemos el jueves No, el jueves que viene Yo no vengo para el otro jueves Porque no puedo venir el jueves que viene Pero vengo para el otro jueves Y doy los horóscopos Después del mes de septiembre Me los revolucionás a todos Y ahora no venía Bueno, Fito, qué va a ser Bueno, escuchá Pero después capaz que podemos volver a retomar Y decir más cosas Totalmente, sí, podemos, sí Porque a mí me encantaría Estuvimos corriendo Porque, por ejemplo, en octubre Cuando haya elecciones Capaz que un mes antes de las elecciones Que van a haber De las entidades municipales Podemos hacer algo antes Correcto Agradezco a las chicas de Zafiro Perfectas Que te viste en divina Sí Que me arreglaron el pelo para venir acá hoy Y todos saben que si quieren De lunes a viernes De 13 a 21 horas Se pueden comunicar con Teresa Este, al, ¿cuál era? Al 0900-2900 Y al 098-80-2103 De lunes a viernes De 13 a 21 horas Correcto Y si no Ponen el signo En un mensaje de texto Y lo mandan al El 66-55 Y ya está Y tienen la locura por todos los días Nos tenemos que ir Gracias por haber estado Espero que resistan 23 horas de vida normal Nos vemos en 15 días Nos vemos en 15 Qué mal Nos vemos en 15 días con Teresa Pero con usted nos vemos mañana Es el asunto Tú que ya sufriste mucho Dime qué voy a hacer Corre, corre, corre que él viene atrás Tranquilito, toma